hola gente bienvenidos a un vídeo más donde les voy a hablar cuánto pagan en la construcción aquí en nueva jersey vamos a empezar con este vídeo les voy a explicar aquí paso por paso cuánto es lo que pagan a principiantes y a los que ya más o menos saben el trabajo bueno pues este es un trabajo que aquí en nueva jersey por ahorita hay demasiado como pueden ver hay muchas construcciones toda esta es área de puras construcciones nuevas aquí hace unos años se ha trabajado y pues ahorita estamos en una nueva obra de construcciones así que vamos a hablarles un poco de cuánto es lo que pagan cuando uno empieza y cuando ya se sabe el trabajo este trabajo como pueden darse cuenta es un trabajo muy pesado es un trabajo que no a cualquiera le gusta sobre todo en estos tiempos de invierno que hace mucho frío y en el verano hace mucho calor siempre hay que trabajar afuera y pues sobre todo es de pura madera hay que utilizar mucho la fuerza en este trabajo ahorita en estos tiempos creo que no conviene empezar a trabajar en esto ya que el pago es muy poco hay gente que a mí me ha preguntado en qué trabajo o conocidos cercanos aquí donde yo vivo me dicen que en qué trabajo entonces mi respuesta es en la construcción y lo primero que la gente me dice es ah bueno ahí pagan bien pues la verdad es un trabajo muy bien pagado pero cuando ya se sabe uno el trabajo porque para empezar aquí viene lo de lo que se trata el vídeo para empezar aquí te pagan a 12 dólares creo que antes mencioné que no conviene entrar a trabajar en este trabajo en estos tiempos debido a que en los restaurantes están pagando 15 o 16 dólares empezando aunque no sepas nada pero en este trabajo te van a pagar a 12 dólares la hora pero también cabe recalcar que mientras se aprende el trabajo te van aumentando dólares o sea ah caray eso sí me interesa o sea el restaurante te aumentan por centavos y aquí en la construcción te aumentan un dólar dos dólares así depende lo que has aprendido lo que haces vaya eso explica muchas cosas así que ya quedó la de lo que se trata el vídeo pues pagan 12 dólares cuando empiezas a trabajar y ya aprendiendo pues puede llegar a ganar hasta 30 dólares por hora es un trabajo muy bonito a mí me gusta porque ya tengo cuatro años trabajando en esto ya me he acostumbrado al trabajo ya me adapté ya sé lo que se hace y pues las personas que creen que no logran aprender luego el trabajo no les conviene entrar a trabajar en esto porque es un trabajo que es muy difícil y pues si no aprendes luego el trabajo te va a tocar ganar 12 dólares siempre 12 dólares hasta que logres aprender te van a aumentar un dólar después otro dólar y así pero si es un trabajo muy bonito déjalo libre y pues a mí si me gusta ya tengo cuatro años como vuelvo a repetir cuatro años en este trabajo y me gracias a dios he sido muy bendecido y pues qué más les digo entre más aprendes más oportunidades tienen de que te aumenten y pues ahí es donde se convierte en un trabajo muy bien pagado como la gente lo dice aunque al principio no es muy bien pagado el el trabajo ya que te pagan a 12 dólares conviene más trabajar en restaurantes como lo repito pero si logras aprender el trabajo puedes ganar hasta 30 dólares como vuelvo a repetir y pues si eres un ayudante te pagan te llegan a pagar hasta 18 dólares ya si tú tienes un ayudante pues ya te pagan de 20 para arriba es un trabajo muy bueno para el que lo logra aprender rápido yo fui ayudante por dos años ahora gracias a dios ya anda un ayudante conmigo así que este vídeo lo voy a dejar hasta por aquí en más en otro vídeo les voy a mostrar qué herramientas se utilizan en este trabajo se cuidan vamos a ir vamos a ir vamos a ir